Sálvame, Paz Padilla explica por qué presenta siempre con gafas. Además, la presentadora de las tardes de Telecinco revela si tiene pensando operarse para corregir sus problemas de visión. Cualquier pequeño cambio en cualquiera de los presentadores o colaboradores de Sálvame no pasa desapercibido para los espectadores del programa. Más todavía cuando tiene relación con Paz Padilla, presentadora del formato de las tardes de Telecinco, que lleva ya varias semanas en las que acude al programa con sus gafas en lugar ir con lentillas como suele tenernos acostumbrados. Un cambio que saltó a la vista de todos desde que se produjo. Muchos de los espectadores han comentado si este cambio se debía a un problema en los ojos de la presentadora o si es que se quiere someter a una operación para corregir su visión ya que, al entrar a un quirófano para esto, se recomienda dejar de usar lentillas durante una temporada antes de ponerse en manos de un cirujano. En uno de los canales de la web de Telecinco, la presentadora explica a qué se debe su cambio. Uso lentillas y cuando trabajas mucho, muchas horas, abusas, declaraba Padilla. Necesito un tiempo sin lentillas. Es el consejo que doy a todo el mundo, que no abuséis. Además, asegura que es algo necesario para todos, no he cometido ninguna tontería, no. Simplemente no he dejado el ojo descansar y eso es como si vas con tacones muchos días, argumentaba. Además, reconoce que no descarta la idea de someterse a una corrección de su vista aunque no es algo que quiera hacer a corto plazo, hay muy buenos profesionales, pero ya lo haré en su momento. El enfado de Paz Padilla con la prensa. Paz Padilla protagonizó uno de los momentos más tensos de Sálvame, probablemente de todo el mes. En el plató se hablaba de los posibles chivatazos de algunos de los colaboradores traicionando a sus compañeros. Padilla aseguraba que ella nunca decía dónde iba o qué hacía, pero que siempre conseguían imágenes para la portada de alguna revista. Además, también contó, muy alterada, que el día de su boda, los paparazzis llegaron a agredir a su madre por tal de conseguir fotografías. ¡Gracias!